Pregunta para Ken Flood ¿Cómo te gustan las... Ay, madre Encima o adentro Ahora, fuera de jodas ¿Ustedes cuando comen cereales, cómo hacen? ¿Cómo comen los cereales yo? Yo así, la segunda yo No, yo en la primera ¿Cómo que la segunda? ¿Cómo que la segunda? Yo en la primera O sea, que tú le echas la leche Y le pude el cereal ¡Sí! Eso no tiene sentido, bro Me voy primero el cereal y después la leche Bueno, me va de verga lo que haga el bolso Eso va a ir mojando por arriba Y luego la segunda y punto, ¿vale? Desperdicias leche, bro O sea, echas leche que no sabes si vas a usar Claro, a ti te gusta no desperdiciar ni una gota de leche Claro, o sea, echas cereal y luego lo cures Hasta donde veas con leche Claro Claro Lo normal, ¿no? Pero bueno A ver, yo entiendo que la... Que la gente que usa la primera Tiene ciertos rasgos de psicopatía Pero bueno, no pasa nada En este mundo todo el mundo tiene fallos, ¿sabes? No, no El segundo tiene ciertos rasgos de psicopatía ¿Sabes qué pasa? Los que hacemos la segunda, ¿vale? Pasan dos cosas Primero Tenemos más Desde que lo hacemos de pequeño Tenemos más conciencia de la flotabilidad de las cosas Y segundo Si nos sacamos una ingeniería sería mucho más fácil para nosotros Solamente por este acto Porque sabemos la dinámica de los fluidos mucho mejor que la primera What the fuck ¡Gol!